Y estamos comenzando un nuevo bloque en La Otra Mirada. Gachi, quiero saber cómo hace la gente para comunicarse con ustedes. Gachita8 arroba hotmail.com, me pueden escribir, me buscan en las redes sociales también. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy pero muy pública. Exactamente, lo mío también es igual, comuníquense a laotramiradatv arroba hotmail.com. Tenemos página www.laotramiradatv.com.ar Y también nos pueden buscar en YouTube, ponen barra laotramiradatv y aparecen todos los videos y todos los programas que habitualmente ustedes ven a través del aire de Canal Nueva. No descansé de las semanas antes, ya se me viene otro feriado largo y con un feriado puente. ¿Dónde voy a ir con estos anteojos de óptica Gamundi? Mirá el detallecito. Qué lindo, Gachi, me encantan esos anteojos, realmente muy bonitos. Sí, los míos sí. Muy bonitos. Pero yo no viajo, en cambio hay otros que no tienen anteojos tan wow, fantásticos. Pero viajamos. Bueno, supimos estos anteojos, sí, realmente voy a viajar con la gente de Sochuk Turismo. Me voy, la semana que viene con mi hija más grande. Nos vamos a San Juan y La Rioja, Gachi. Ay, qué bonito. A conocer Valle de la Luna, Talampaya, muchos lugares así. Trae mucha fotografía. A Anillaco, La Rosadita. A Anillaco, va. Después voy a llevar una cámara y voy a hacer notas también. Y con los anteojos de óptica Gamundi. Por supuesto, Gachi. Óptica Gamundi que está en VEA 228. Como siempre, nos acompaña a todas partes. Y en un viaje, obviamente, Buenos Anteocos tenés que llevar también. Sugerencia para Agustina, pasá por óptica Gamundi antes de ese viajecito, porque tenés que llevar un parro. Y en el que se se paga cada día. Por supuesto, por supuesto. Ustedes también, si hacen algún viaje o simplemente si quieren pasear por la peatonal de Resistencia, por ejemplo, con Buenos Anteocos y la gente los mire y queda asombrada cuando usted pase por óptica Gamundi. La gente ve a 228 y todo el mundo lo sabe, el arte de ver bien. Exactamente. Señoras y señores, vamos ahora al arte de escuchar bien, porque en este momento está a través de la red, a través de internet, un programa de radio de amigos que vinieron a visitarnos para contarnos e invitar a la gente a que los escuche. No porque sean viejos, pero ya es legendario. Sí, ya, chingadores de Martín Fierro también. Martín Fierro, todo fuerte el aplauso para animales urbanos. Exactamente, charlaron con nosotros. Nelson Fernández, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes empezando una nueva temporada? Muy contentos porque estamos al aire y al mismo tiempo estamos en este canal. Nueva experiencia esta de salir a través de internet, ¿no? Así es, una radio nueva, radio sónica, de nuestro amigo Leo Jesse, nos propuso abrir nuestra sexta temporada. ¿Cómo se los encuentra en la radio? Y tenés que poner www.radiosnc.com. Días sábados de 20 a 22 horas, así que todos los sábados se prenden con el smartphone, con su computadora, su netbook, su notebook, a través de este link. Pueden bajar las aplicaciones para los distintos sistemas operativos de celulares y escuchar la radio online. Dos Martín Fierro. Dos Martín Fierro. Dos Martín Fierro, con una pausa el año pasado, por razones personales del equipo, la reincorporación de una nueva integrante, conocida periodista del medio, Silinza Urralde. Exactamente, vos hicieron algo lindo en el programa. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal, Marce? ¿Todo bien? Así, este año empezamos con algo nuevo que es para mí, si bien también soy nueva en la tele, nueva en la radio, con Ayer Ramírez, compañero de tareas, que me invitó a formar partida. Nelson, que nos conocemos accidentalmente hace mucho tiempo. Bueno, vos también estás en la tele, ¿no? En Chaco TV. Así es, el año pasado comenzamos con Chaco Televisión y ahí estoy todos los días y ahora con esta invitación grandiosa que es la radio, que sinceramente la amo, es un medio hermoso. Así que veremos qué pasa con Animales Urbano, un programa que tiene muchísimo éxito yo en todo lo que es la provincia de Chaco. ¿Qué le toca hacer a vos en el programa? ¿Qué me toca? ¿Qué me van a tocar? La voz sexy le va a tocar, por eso la elegimos. ¿Te das cuenta que esa es la única que se arregla? Nosotros somos unos desfachatados. Pero el hombre es como el oso, cuanto rofeo más... O más libidinoso, depende. Creo que lo que tiene lindo Animales Urbanos es que si bien, por una cuestión de encasizar en algo voy a hacer la co-conductora junto a Ariel, tenemos esto de que todos vamos a hacer de todo un poco. Van a haber personajes, van a haber sketch, todo lo que ya se conoce que tiene Animales Urbanos, con muchas innovaciones este año. Sí, limpieza y eso no creas que vamos a hacer. No, eso te encargas vos. No empecemos con machismo y el feminismo acá porque se arma la podrida. Bueno, estamos en el, evidentemente, como vamos a estar en la radio también. Y evidentemente es así, viste, Animales Urbanos es un poco de improvisación y un poco de estructura, de programa humorístico desestructurado. Y yo voy a tratar de poner lo mío, no la cara, sino la voz. ¿Va a aparecer el caeza por ahí o no? Van a andar dando vuelta a los personajes que suelen estar en el escenario Sala 88, nuestra casa. Y aparte unos personajes nuevos y unos sketch y cosas que renovamos en el programa, para los que más o menos escucharon alguna vez Animales Urbanos, saben que es un programa desestructurado desde lo cotidiano y que te trae lo cotidiano por una forma irónica, cosa que te diviertas. Todos los sábados de 20 a 22 horas nos pueden escuchar online, sistemas operativos, como dijo Nelson, Android, iPhone, lo que tengas, por todos los sistemas se pueden escuchar. A través de las redes, Animales Urbanos, como siempre, en las redes sociales, Ariel Ramírez, conductor, co-conductora Silín Zahorralde y Nelson Fernández. Seguimos con mucho más de la otra, me dan esta muy buena noche de sábado y venimos con recomendaciones para la salud visual. Enseguida se viene la columna con el doctor José Andrés Novo. Así es. Pero antes quiero que veas el composé, Marce. A ver. ¿Me estás observando el composé? Por supuesto, la gente también. Mirá estos ocupacionales, bueno, en realidad yo uso multifocales, Marce. Ocupacionales son los B, porque yo pasé un poquito de los 40. Sí, no, pero yo uso anteojos de que tengo 12 años, así que me da lo mismo los 40, los 50, los 10, cualquiera. La ventaja es que yo lo pagué en 12 cuotas. Ah, muy bien. Eso sí es para destacar, ¿eh? Claro, eso es para destacar. En el caso de la gente que ponía que tenga tarjeta de crédito, puede hacer un crédito a sola firma y en el acto. Hacer que sea óptica gamunda en vez de 228. Y mi otra ventaja, claro, y mi otra ventaja es que me las dice con la columna computarizada. Exactamente, los ocupacionales que la señora dice son para ver a media y a larga distancia, o a media y a corta distancia. Tiene solamente dos aumentos. Exacto. Es algo más práctico, digamos, para la gente que no necesita un multifocal. Igualmente pasen por video 228 y asegúrense lo que estamos hablando, preguntando a la gente que sabe. Óptica gamunda y el arte de ver bien. Señoras, señores, vamos a continuar con la otra mirada, porque ahora ya que estamos con anteojos, Gachi. Yo me voy con el doctor Novo. Gracias. Tal como lo prometimos con el doctor José Andrés Novo. Presente. 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 Como la escuelita. Exactamente, tomando distancia. Y tomando distancia y además hizo los deberes. Hice los deberes y traje mi machetito. A ver. Y ustedes van a hacer los deberes ingresando en el sitio oficial. Ingresemos. www.cinemacenter.com.ar Hoy llega un gran estreno a las dos salas que tenemos. A ver. Hago esta señal y la gente lo va a entender. A ver. Así y así. Nos vamos a las salas de Avenida Ábalos y encontramos el estreno en 3D del sorprendente hombre araña 2. A su vez continúan en calidad digital Noé, Hijo de Dios, Divergente y en las salas 3D Río 2. Por su parte, la ruta 16 también nos trae el estreno en 3D del sorprendente hombre araña 2. Y además continúan Heredero del Diablo y en versión 3D Río 2. Y el fotógrafo oficial de La Otra Mirada dice que comencemos de lujo. De lujo. De lujo. Está suplantando. Si nos queremos quedar en casa, ¿qué sugerencias tenemos? Abrimos la puerta, ventana. Sí. Estiramos el silloncito. Exactamente. Nos traemos una sabanita del dormitorio. Claro. Y miramos estos grandes. Una sabanita que sustrajimos de un avión, de ejemplo. O que se las hagamos a la nona. ¿Por qué no? Y alquilamos estos títulos. Diana. Protagonizada por Naomi Watts, la trama del film gira en torno a los últimos dos años de vida de la princesa de Gales y en particular sobre el romance secreto que habría mantenido con el Dr. Khan, quien se dice fue el amor de su vida. Diana lo conoció en el año 1995 e iniciaron una relación tan seria que la princesa incluso pensó en convertirse al islam. Con tan solo 36 años, Lady Di tiene el fatal desenlace que el mundo conoce al perder su vida de forma trágica en un accidente automovilístico junto a su pareja Dodi Al-Fayed. El Hobbit y la desolación de Smaug. La segunda película de la trilogía basada en El Hobbit de Tolkien continúa con la aventura del personaje principal, Bilbo Bolson, en su viaje junto al mago Gandalf y trece enanos, liderado por Thorin, escudo de roble, en la búsqueda épica por recuperar el reino enano perdido de Erbor, enfrentándose en su camino con el temible Dracón Smaug. Excelente recomendación. Y la otra mirada te recomienda que aproveches esta promo de Coca-Cola, porque con dos etiquetas de Coca-Cola, Fanta o Sprite de 2 litros y cuarto, más 14 pesos, te llevas una de Coca-Cola de 2 litros y cuarto. Y además encontrar el premio en las botellas de Coca-Cola y Coca-Cola cero con tapa dorada. Podés viajar con cuatro amigos al Mundial de Brasil en avión y motor home y millones de Coca-Cola gratis. Aprovechate de esta promo. Y mágicamente después del cine llega el momento del circo en este programa. Gachi, no sé dónde anda. Aplaudiéndolo a Pocho Pocho, que seguramente, mirá. Qué grata visita y muy, pero muy juntito. La gente va a sospechar, Pocho Pocho, que tenemos algo. ¿A qué viniste? Contame. Bueno, vino a invitarte y a invitar a la audiencia al quinto encuentro del circo del NEA del 7 al 11 de mayo en el Parque 2 de Febrero. Montamos una carpa, escuelas de circo y artistas de la región. Se juntaron para intercambiar experiencias y conocimientos. ¿Mucha gente multitudinaria va a hacer eso? Esperemos que sí, que la gente participe y vienen muchos artistas. Vienen más de 300 artistas circenses de toda la Argentina, de otros países. Y vamos a ver talleres, clínicas, vamos a hacer un desfile de payasos el 7 de mayo a las 7 de la tarde por la peatonal de Resistencia. Así que están todos invitados. Estaríamos de una esquina, nos vamos a estar haciendo varios espectáculos y terminamos en un gran cierre de apertura en la plaza 25 de mayo. Si, suponete, yo neófita, vos, yo, mis nietos, todo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver mucha alegría, muchos asombro, espectáculos bastante buenos que vienen este año. Este año va a estar bueno porque viene una persona que armó una página tipo YouTube, se llama ClownTube, que es un portal de internet que tiene toda información sobre circo, payasos, acróbatas. ¿Hay que pagar entrada para ir a ver? Muy popular a 25 pesos, tenemos la primera función el miércoles 7 a las 11 de la noche, hacemos un trasnoche, porque hacemos el desfile y todo, eso va a ser más largo, entonces jueves y viernes 8 y 9 de mayo a las 22 horas, el sábado a las 18 y a las 22 y el domingo a las 18 horas. Va a estar lleno de la ciudad de payasos, declaramos que es la semana del circo en Resistencia, así que va a haber muchos espectáculos en plaza, en el paseo de artesanos. Hablando del partido de artesanos, mañana, domingo, cuando salga el programa, vamos a hacer un torneo un torneo Pochowski versus Willy Raqueta, la última bola de Willy. Una pureta, si algún político importante, grosso, y te dice, a ver un Gax, ahí al toque una improvisación, Pocho Pochowski. Y no sé, pero este número es auspiciado por www.pochowski.com.ar, donde podés comprar el Chochowski, el Celulowski y el Burbujowski, si compras los tres te regalamos un abrazo. En fin, despacio publicitario, mientras la cosa seguimos, lo invitamos a todos del 7 al 11 de mayo en el parque de hoy febrero a presenciar el quinto encuentro de circo del NEA.